Regresamos a 55 minutos a propósito de esta nueva fase que inicia República Dominicana el día de hoy, en la que nosotros esperamos no volver al toque de queda más porque no sea necesario. Tenemos que ver el aspecto económico y médico de lo que podría resultar de esta nueva fase de la desescalada en el que se supone que vamos a terminar teniendo cero toque de queda y la eliminación del estado de emergencia. Además para darle la oportunidad al nuevo gobierno de gobernar sin estado de emergencia. Para ello me acompañan hoy Jaime Aristia Escudera, economista, nuestro economista de cabecera y consultor financiero y el doctor Emil Manzur para hablar de la desescalada en ambas materias, económica y médica. Además de que tenemos cambios y mutaciones del coronavirus y de eso tenemos que hablar el día de hoy. Gracias a los dos por estar aquí. Empezamos por el área, no sé por cuál de las dos comenzar, ambas son indispensables. El doctor, el doctor. Doctor Emil Manzur, buenas noches Emil. Gracias por la invitación. ¿Qué esperar de una desescalada en el que la gente puede trabajar hasta las 11 de la noche, puede andar en la calle hasta la 1 de la madrugada y a juzgar por lo que hemos visto el día de hoy, pues la gente le dio rienda suelta, digamos que a la felicidad. Hoy confieso que he pasado por diferentes calles y avenidas principales de la capital y todas están llenas. Los bares están llenos, los restaurantes están llenos. Desde mi punto de vista capitalista yo te diría que qué bueno. Pero eso podría tener alguna repercusión. Indudablemente que sí. Realmente en las últimas dos semanas, sí, y es evidente, hemos tenido una disminución cuantiosa de los casos. Hemos tenido disminución de asistencia de pacientes a la emergencia, hemos tenido disminución de asistencia de pacientes a la consulta, las camas de internamiento ciertamente han presentado disminución. Se siente más suave la situación. ¿Qué pasa? Así mismo estábamos antes del brote anterior. Realísticamente, es interesante ver esa respuesta porque yo no siento que la sociedad probablemente está más disciplinada, pero sí hemos tenido una disminución interesante de los casos, lo cual hace mucho eco de por qué está pasando esto. ¿Será porque ya finalmente estamos comenzando a ver efectos masivos de las vacunas? ¿Será porque ya una gran cantidad de la población se infectó? ¿Y estamos comenzando a ver lo que es la inmunidad de rebaño? ¿O es porque los casos se están dando más leve? O sea, son muchas cuestionantes que tenemos que todavía no tenemos una respuesta definitiva. Pero al final, sí estamos viendo menos casos. Si la sociedad sigue dando rienda suelta, sin algún tipo de control propio, vamos a volver para atrás. Además, yo soy el primero que estoy contentísimo de que hemos tenido una disminución importante porque son dos años, casi dos años, sin un día de descanso. Entonces, sería muy agradable para nosotros bajarle un poco a este nivel de intensidad porque hay muchos otros problemas que se están suscitando. Ni un solo día de descanso, doctor. Nosotros no hemos tenido día de descanso desde el primer día, desde que se detectó el ruso. Eso es dramático. El caso de nosotros es desde que se detectó un sospechoso ruso que no llegó, que fue nuestro primer caso. Y desde que el italiano sonó, nunca más hemos tenido descanso. Doctor Aristia Scuder, ¿qué esperar de esta desescalada que hoy comienza la fase final que debería ser la inicial para eliminar el toque de queda? Mira, te hablo en términos estadísticos. En términos estadísticos, todo rebrote viene precedido de un valle. Es decir, exactamente lo que dice el doctor. Viene una caída, no se explica, pero hay una caída. No sé si es porque se está sobrelapando el tipo de variante, pero luego viene un rebrote. Ahora, ¿qué tipo de rebrote va a venir? Va a venir la variante Delta. La variante Delta es 60% más contagiosa que la variante Alpha. Y la variante Alpha es más contagiosa en un 50% que el resto de las variantes. O sea que va a ser la dominante. Y es algo que se está viendo en los Estados Unidos. El 83% de la presencia de COVID en la variante Delta, en España por igual, en el Reino Unido. Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo que se espera que suceda, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido, que ya tiene un 60% con dos dosis, se decidió eliminar todas las restricciones. Se dejó que ya tú tomes la decisión de si llevas mascarilla, si no llevas mascarilla, si quieres... A tu responsabilidad, como dijo Boris Johnson. A partir del día lunes, es totalmente bajo tu responsabilidad. De tal manera, se va a dinamizar la economía en el Reino Unido, pero lo que se espera es que venga un rebrote fuerte. Lo que está haciendo Israel, que lleva un porcentaje todavía mayor de vacunados, es esperar. Siguen con su mascarilla, están esperando ver lo que sucede en el Reino Unido. Quizás también van a esperar lo que suceda en el caso de República Dominicana. Un rebrote con más del 60% de la población vacunada. ¿Qué implica en ambos casos? Implica estrés sobre el sistema de salud nuevamente. ¿Sería mucha gente sintiendo síntomas a pesar de estar vacunada con dos dosis? El tema es el siguiente. La presentación de los pacientes estando vacunados con dos dosis, en este caso Sinovac, por ejemplo, que es la que más frecuente tenemos aquí. Que tiene menor efectividad. Que pueden tener síntomas de leve a alto, es un 50% de esa parte de control de síntomas. Aunque se dice que la estadística demuestra que es mucho mayor la prevención de muerte. Y que probablemente hubiéramos tenido mucho más muertes si no hubiéramos tenido la vacuna. Yo estoy de acuerdo con eso, porque realmente yo he tenido muchos pacientes con muchos factores de riesgo, con sus dos vacunas, con COVID muy leve. Que la verdad hay que decirlo. O sea, probablemente no nos hubiera ido tan bien, considerando que nuestro escenario nos fue bien. Entonces, realmente ahora mismo nosotros tenemos que estar a la expectativa, tenemos que, por lo menos entiendo que hay que dar un refuerzo al sistema de salud ahora, que hay un poco de holgura, porque tarde o temprano puede venir otro azote. ¿Cómo se refuerza el sistema de salud? El gobierno ha dicho que está preparado para un rebrote. Bueno, es bueno que estén preparados, que reabastezcan los medicamentos, que tengan todo disponible y que los sistemas para poder manejar a esos pacientes se mantengan viables, aunque bajemos el número de casos. Pero fíjate una cosa, no es solamente el sector público que está ofreciendo el servicio, el sector privado también. Entonces, ¿está preparado el sistema de ARS para soportar eso? Esa sería la pregunta. Esa es una pregunta que solamente no la puede responder alguien de las ARS, porque eso es una negociación entre ARS y Sistema Nacional de Salud, o en este caso, básicamente el ministerio, que tiene su acuerdo, en el cual cómo van a determinar que eso va a estar cubierto. Si la enfermedad va a seguir siendo cubierta por el gobierno, si va a pasar a las ARS. O sea, eso es una situación que solamente ellos no pueden dar respuesta. Ahora, ¿de qué eso va a traer un peso sobre el sistema privado? Evidentemente que sí. Y si viene entonces un conjunto de medidas de restricción a lo que sería otra vez la actividad económica, entonces deberíamos una reducción del ritmo de crecimiento. Ahora mismo estamos creciendo los primeros cinco meses más del 13%. Se esperaría que la economía crezca en el año completo entre 8 y 9%. Eso sí, no hay una situación donde volvemos otra vez con el toque de queda. ¿De qué tamaño o en porcentaje sería el booster que recibiría el país económicamente a partir de la desescalada? Hoy, como te comentaba, las calles de Santo Domingo están completamente saturadas de personas, como cuando la gente está presa y le abren la puerta de la cárcel. Sí, sí, sí. Para afuera. No, y ten en cuenta lo siguiente. El Banco Central puso 5% del PIB de liquidez desde el año pasado para acá y redujo 150 puntos básicos en la tasa de interés. Eso equivale a 3 puntos porcentuales en la tasa de interés activa, lo cual implica que la gente tiene dinero y tiene recursos para poder gastar y está deseoso de salir, disfrutar. Bueno, una parte de la gente, doctor. Sí, 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 pero se endeudan, mi niña, se endeudan, se endeudan y entonces ¿qué sucede? Salen a la calle con el de los iguasillos. Salen a la calle, le dan un tarjetazo y consumen, se dan dos tragos, el problema es que vienen con esos tragos, puede venir un aumento de contagio. No, y desde que entra el alcohol sale la mascarilla. Exactamente. Desde que entra cualquier cosa a la boca, o sea, usted no puede comer y tener mascarilla al mismo tiempo. Exactamente. Eso es un principio básico. No se puede chupar a través de la mascarilla. El problema que iba a venir, ya en este punto es muy dependiente a la misma población, o sea, si cada quien pone de su parte... La responsabilidad individual. Ese es el tema, estamos confiando a la salud pública en este momento y ya a la salud individual. Yo siempre he entendido que el tema de la restricción de movimiento no ha sido muy efectiva en nosotros y porque realmente siempre se ha dicho, no, que el COVID no anda de noche, porque realmente el COVID anda en todo el momento del día. A cualquier hora. Entonces, el problema principal aquí no es tanto eso, es los conglomerados de personas. Entonces, liberar todas las actividades económicas sin aparentemente check, porque se supone que todos esos centros tienen limitación de espacio, que no solamente pueden tener una X cantidad de personas adentro, y ese seguimiento hay que dárselo. Doctor Mansur, ¿puede con esta nueva variante Delta, que todavía no se sabe qué porcentaje circula en República Dominicana, cuántas pruebas se hicieron para determinar qué circula, qué garantía tenemos para atacar la variante Delta? Y de eso vamos a hablar después de la pausa. Pero, ¿qué preparación puede hacer la gente para, aún estando vacunado, recibir el contagio de la Delta? ¿Pueden morir personas aunque tienen dos dosis de vacunas? Sí, realmente sí. Hay una probabilidad, claro que sí. Sí, hay una probabilidad. Que se supone que, mientras estemos vacunados con las vacunas designadas que tienen los estudios hasta la fecha, las probabilidades van a ir disminuyendo. Pero usted tiene un riesgo de que lo choque un carro desde que salga a la calle. Ahora, de que el riesgo es menor, pues efectivamente es menor. Estamos hablando de implementaciones de salud que afectan no a una persona, sino a una población completa. Entonces, cuando en una población tú tienes 100 vacunados y de esos vacunados se te muere uno, se considera, sigue siendo una pérdida de una persona, pero se considera aceptable, porque salvate 99. O sea, es un punto visto desde un tema de salud pública, un tema macro, no del tema individual, porque al que se le fue uno, le duele el uno. Entonces, es difícil hacer esa extrapolación en este momento. Lo que sí es importante es que hay que cuidarse. Recuerda que a nosotros nos vacunaron con Sinovac. Sinovac, de todas, es la que tiene la menor efectividad. Para ir a hospitalización, para ir a fallecimiento, entonces... Y gracias a Dios que nos vacunaron con Sinovac. Si no fuera por Sinovac, andaríamos por ahí moros todavía. Oye, entonces, yo creo que aquellos que no se quieran vacunar, entonces hay que ponerle limitaciones a esas personas. Fíjate que en Francia, en Rusia, en Rusia también, le han puesto... No, en Rusia usted se vacuna o se vacuna. Si usted quiere trabajar en un bar, en un restaurante, dando algún tipo de servicio, en contacto con personas, usted tiene que estar vacunado. El presidente Macron dijo antes de ayer que ahora los que se van a quedar en su casa son los no vacunados. Es correcto. Y que tenemos una especie de plaga de personas que no se han vacunado. Oye, ¿cómo están definiendo los líderes internacionales a la gente que no se ha vacunado? Como una plaga. Pero que ellos ahora van a tener limitaciones de tránsito. No van a bares, restaurantes, iglesias, aeropuertos. Limitación de tránsito total. Y allá las empresas privadas que quieran contratar gente que no esté vacunada, porque la responsabilidad recae sobre ellos. Dice Macron que va para la calle todo el vacunado. Y el que no esté vacunado, el gobierno lo tendrá bajo la mira. Oye, ¿cómo se aprecia eso desde el punto de vista médico y el punto de vista económico? Desde el punto de vista médico, feliz todo el mundo de que podamos separar esas dos poblaciones. Pero desde el punto de vista ético y de derechos humanos, eso es hasta un lío. Vamos a esa palabra, es un lío. Porque no va a ser muy bien visto. O sea, tú estás negándole derechos humanos básicos a las personas. No, Macron se presentó en una actividad pública y le tiraron desde vaso de agua hasta tomate. ¿No? Porque es un tema desde ético y derechos humanos. O sea, tú tienes que tener mucho cuidado porque son libertades y son derechos fundamentales. ¿Cuál es el tema? Aquí es donde viene la responsabilidad y la evidencia. No hay un decreto de que haya que obligar a nadie a vacunarse. Y también si eso saliera, es éticamente cuestionable. Porque tú no puedes forzar a nadie a hacer algo. Para lo cual probablemente la evidencia está subóptima. Porque por sí, todas las evidencias están subóptimas. Entonces, es un tema muy, muy, muy delicado. Se cruzan muchas puertas entre las cuales tendríamos que pelear con gente de derechos humanos, con bioestadistas, con gente que no va a estar de acuerdo con hacerlo. Y entonces está lo de la teoría de conspiración. Que es un grupo importante de personas que están causando desinformación en la calle. Que dicen que el nuevo orden mundial, que aquí me están enfrentando un chip, que un imán. O sea, son cosas que uno en un día la oye 70 veces. Y uno ya hasta la paciencia se le va pensando, Dios mío, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llega esto a este punto? Entonces, yo soy prueba que hay que enforzar las medidas de concientización de los beneficios por personas que sean asequibles a la sociedad, que puedan entenderlo en un lenguaje llano. Porque yo no hago nada diciéndole a una gente, vacúnate, si él no entiende el porqué. Porque ahora todo el mundo es médico. Todo el mundo estudió 15 años. Sí, sí. O sea, todo el mundo entiende información médica basado en lo que salió en Twitter. Entonces, no funciona así. Entonces, es un tema. O sea, si el que se va a tratar y a ingresarse por el COVID, y eso fue un razonamiento que le dije a una paciente mía, el que se va a ingresar para tratarse en COVID, se supone que cree en los manejos que se están dando de COVID. Y toditos son empíricos. Todos tienen evidencia faltante. Entonces, si tú crees en eso y no te vas a dejar morir por eso, entonces, ¿cuál es el criterio para sostener que no te puedes poner la vacuna? Porque ese chingo no lo entiendo. Hemos utilizado hasta cloruro de potasio. ¿Qué usamos? Hidróxido de cloro. Hidróxido de cloro. Ese fue bueno. Algo que se supone que no es apto para el consumo humano, pero la gente lo compraba a motos propios. Sí, sí, sí. Y lo consumías, incluso sin consultarlo con un doctor. No te lo llevaban a pacientes en cuidados intensivos para que se lo diera a su familia. Y eso no está aprobado por nadie. De hecho, está contraindicado. Pero la gente creía en eso. Pero no cree en la vacuna, algo que ha pasado por laboratorios y que tiene meses y meses de estudio. Mira, yo creo que con relación desde el punto de vista económico, lo que habría que basarse en los principios de Artus Pigou, fue un economista en 1920 que creó el concepto de externalidad y bienestar, donde si tú produces un daño a un tercero, tú eres el responsable de cubrir ese daño. Por ejemplo, vamos a suponer que tú pones una fábrica al lado de un río y contaminas el río y ese río, entonces va dañando el nivel de bienestar de población aguas abajo. Entonces, esa fábrica estaría sujeta a un impuesto. Es lo mismo. Tú no te quieres vacunar. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué tú le vas a devolver a la comunidad? Para tú, entonces, poder ser una bomba de tiempo y estar por ahí con toda la posibilidad de contagiar a otras personas. Con libertad. Exactamente. ¿Tú quieres tu libertad? ¿Tú quieres? No, pero te cuesta. Y yo estoy de acuerdo. Ok, tú no le puedes limitar a la persona, pero sí le puedes grabar a la persona. Y entonces tú con eso, entonces ya compensas a otros que van a estar, digamos, siendo afectados por tu decisión de no vacunar. Tenemos la variante Delta en República Dominicana. Estados Unidos tiene 80, 83% de circulación de Delta. Y ellos lo han admitido. Y han dicho, incluso públicamente, que están en un nuevo rebrote, no producto del COVID-19, sino de la Delta. España está en igual circunstancias. Pero hay otros países que también reciben afluencia de ciudadanos. Exactamente, en República Dominicana. Son la mayor cantidad de visitantes turísticos. Sin embargo, República Dominicana no ha hablado de la Delta y lo va a hacer mañana. Les voy a preguntar, pero... ¿La probabilidad de que eso, de que tengamos Delta? Me lo dice después de la pausa, Jaime. Ok.